Barreras arquitectónicas y dificultad a la hora del uso del transporte público. El Partido Socialista ha vuelto a hacer una llamada de atención en materia de discapacidad. El punto de encuentro para explicar sus propuestas en esta materia ha sido el barrio de Piedras Redondas, donde, acompañado por su número 7, Pedro Díaz, han podido comprobar la cantidad de impedimentos que aquí se hallan. Por ello, el emblema de este área será la creación de un Consejo de la Discapacidad, que se complementará con medidas de adaptabilidad en barrios periféricos y diferentes prestaciones para uso de transporte público, como la gratuidad del bus para acompañantes o del taxi para menos válidos en aquellas rutas que no se puedan realizar en el mismo. Vamos a facilitar que el acompañante de las personas con discapacidad pueda también entrar de forma gratuita al autobús, porque lo necesitan, porque tienen que ir acompañado a otra persona, y tenemos que facilitar que los taxis que quieren adaptarse y ser vehículos adaptados, pues tengan una exención del impuesto de circulación, o que puedan coger ciudadanos que no pueden subirse en un autobús porque la rampa no sale adecuadamente en muchísimas paradas, puedan coger un taxi para realizar ese desplazamiento y eso no tenga coste para ello. El candidato socialista también considera fundamental este sector en una doble vertiente, y es que, además, pretende que Almería sea abanderada del turismo de la discapacidad. Queremos ser Almería una ciudad vanguardia y ser el destino turístico de preferencia de las personas con discapacidad. Tenemos que hacer de Almería una ciudad de turismo accesible y que sea reconocida. Yo creo que tenemos todas las condiciones para realizarlo y esa es nuestra apuesta. Eso también no solamente da una imagen de ciudad que se preocupa por las personas, sino también nos puede generar una proyección y un ingreso muy importante en este momento. Pérez Navas continuará recogiendo las inquietudes de los distintos tejidos sociales para conformar así un proyecto con gran implicación ciudadana.